Arrancamos Raza ¿Cómo están? Nuevo capítulo de Paradelantismo y agregamos personajes y ahora nos metemos en la música norteña. ¿Cómo le digo a la música de acá? ¿Tú eres del norte? ¿Tú eres del norte? Sí, sí, sí. La música norestense. Norestense. Sí, exacto. Para estar de ahí. Exactamente. Morenito. Santiago. Bienvenido, hermano. Gustazo. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Oye, carnal, eres una pinche fusión de músicas que trato de descifrar. Ya hablaremos de shows, de la vida. ¿Cuántos años tienes? Hijo, mira, qué loco. No empieces ahí. No, ahí te va. Ahí te va. Qué loco. Te lo prometo. Qué loco que empieces con esa pregunta, güey. Porque venía pensando. Y venía pensando que te iba a preguntar qué tan profunda era esta entrevista. Y te iba a decir, pregúntame lo que quieras menos cuántos años tengo. Bienvenido. He traído un tema con eso, güey. ¿Por qué? No sé. No sé. Como que un tema de entre... Sin nada, es que no sé qué tan profundo sea este... Este, o sea, este... Y ya valiste madre, güey. Este canal, güey. ¿Sabes? No sé. Hasta el fondo. O sea, no sé qué. Hasta el fondo. O sea, no sé qué tan rosa de Guadalupe se pone esto. Prepárate, güey. Pero, pues... ¿Sabes cuando alguien viene con anteojos? Pero digo, bueno, ahí llegó la fiesta. No, güey, chingada, güey. Ahí llegó el artista. Ay, discúlpame, pudo. No, vale. Es para que no vean la tristeza de mis ojos, güey. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. No, fíjate que justamente he traído un tema con eso. Con la personalidad de Morrinito de Fuego, hasta dónde es un artista que crece, hasta dónde el personaje o el alter ego se impone en esta máscara de diversión y jovialidad y guapachoseo, ¿sabes? Bájale dos rayitas al vocabulario de... ¡No, güey! ¡Qué guta, más! Espérame, güey. Estamos... Cortázar, bienvenido, güey. No, güey. Disculpeme, chinga. Es que... No, te voy a tirar carro así. No, no pasamos. No, eres un bobón, güey. Oye, tengo grado de escolaridad, güey. Muy bien, güey. Licenciado en Ciencias Jurídicas. ¿Ciencias Jurídicas? Sí, señor, de la Universidad Regio Montana. ¿Y en qué... Yo fui profesor de la Universidad Regio Montana. Ahorita te cuento una anécdota. ¿Ya te la cuento o te la cuento más allá? No, cuando quieras, güey. Cuando quieras. Está bien loco porque ahorita nos conocemos por primera vez. Ajá. Pero en este tiempo que hemos tenido ahí como comunicación en vía red social y de pronto saltó una imagen tuya. Y yo no sabía que tú tenías dreadlocks. Sí, güey. No sabía. Entonces, yo traía también dreadlocks y arrastras, como las conocen aquí en Monterrey, en México, ¿no? Ajá. Las rastras, decía una tía. Las rastras, sí. Las rastras, decía una tía. Y me acuerdo que durante la carrera yo decido estudiar licenciado en Ciencias Jurídicas, ¿por qué? Fue quizá para agradarle a mi papá o lo que sea, ¿no? Nunca vi como opción la música. Entro a la carrera y obviamente ya entrando a la carrera, pues la pasión y mi trabajo era la música, ¿no? Pero nunca me gusta dejar a medias nada, güey. O sea, por más romántico que suene, ¿no? O sea, me gusta terminar lo que empiezo, por más que me tarde mil años, ¿no? Como fue la carrera. Tenía yo una directora en la UR, la doctora Graciela Fulbi, que la mando mucho cariño. La conozco, sí. Italiana, un capo. Una señorona, ¿no? Señorona, totalmente. Que por ella terminé la carrera porque me decía morenito, porque me decía morenito. Dice, si estuvieras estudiando químico-bacteriólogo, me dice, ya te hubiera dicho, salte la chingada. Dice, pues estás estudiando leyes, güey, termínala. O sea, siempre te van a poner un contrato enfrente, un proceso burocrático, un conflicto legal. Siempre te vas a enfrentar en algún momento de tu vida. Termínala, güey. Si ya vas más de la mitad, termínala. Y me acuerdo que a ella siempre le gustaba mucho que yo fuera parte de la Universidad de Leyes. Porque rompía con este cuadro de normatividad o estereotipo. Tú traías las rastas y todo. Yo traía las rastas, ya. Yo iba a traer las rastas. Y siempre congresos o cosas que nos invitaban siempre. Bueno, vente, vamos. Y me invitaba y siempre iba yo, iba trajeado y todo lo que sea, guara, guara. Pero sí había licenciados un poco más puristas. Había un poco más derechos y más... Conservadores. Conservadores, exactamente, ¿no? Y pues ya habían que me jodían, machín, ¿no? De que un abogado tiene que verse como un abogado. Me acuerdo perfectamente. La licenciada Laura Villarreal, que la terminé amando mucho, me decía eso. El abogado tiene que verse como abogado. Entonces, recuerdo, que te lo juro, dije, se lo voy a contar. En algún momento de mi carrera, nos dicen, viene este maestro. No recordaba el nombre, ¿no? Maestro tal, pa, 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 de no sé dónde, eminencia, lo que sea, guara, guara. Y entra este maestro con rastas. Y que ahora caigo en cuenta que eras tú, cabrón. O sea, y me acuerdo, me acuerdo, o sea, me da risa porque mi mujer, la sirena, siempre se burlaba de esta comunicación de todos los que traen rastas, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, que no te conoces, pero traen rastas y nomás como que asientes. Y seguramente, pues digo, no te acuerdas tú, obviamente, entraste, me ves con rastas y nomás como que haces yo de que, chingón. O sea, sentí una representación bien cabrona de que veía, o sea, que dieron todo una introducción al maestro. Y entras y eras tú, güey. Y traía rastas todavía. Sí, claro. Y caigo en cuenta ahora que eras ese mismo personaje que dio clases. A mí me decían lo mismo, un maestro que parezca maestro. Exacto. No, güey, así me dejé las rastas, ¿no? Exactamente. Un rato de largo. ¿Cuánto tiempo tuviste? No, varios años. En dos etapas. Ajá. La primera etapa de estudiante, vine a estudiar al TEC y vine de intercambio y después me quedé, me dediqué a viajar y muchas cosas. Y ahí, y luego volví y me las dejé otra vez y luego me las corté y ahí, güey. Pero no, como tú traías las rastas hasta abajo, güey, ¿no? Sí, exacto. Que llega un momento con las rastas. Ahora vamos a, sí, esto es de música, pero así empezamos. Sí. Para que te des una idea por dónde vamos. Hay un pedo con las rastas, ¿no? Bueno, ¿hace cuánto te las cortaste? Hace dos años. ¿Llegaste al momento de que las rastas eras tú? Totalmente. Que dices, si me las corto, dejo de ser yo, güey. O el personaje. Luchaba contra eso, luchaba contra no creer, contra no creerme yo eso. Porque obviamente si mucha gente, o sea, el momento yo de pronto que comentaba, que no, quizá me las corto. No te las cortes, es tu personaje, es tu esencia. Sí, eso. Hijo de que, ¿cómo, güey? O sea, y si de repente te meten un miedito, ¿no? De que, chinga, dejo de ser yo, ¿no? Y de pronto, si bien no me corté las rastas en un momento a lo Britney Spears, así. Sí, sí, de locura. Pero fue tantito antes. Definitivamente sí lo hice antes de llegar a ese punto. Perdón. Sí, de pronto se convertían hasta como en un mecanismo de defensa, güey. Así, un lugar, yo de pronto padezco mucho de ansiedad. Y me da este tema de ansiedad social. Entonces, como sacó al pavo real, güey, estaba en un lugar donde me sentía así, ay, incómodo, y me soltaba los dreadlocks. Entonces, llegó un momento donde sentía, yo, miren, yo siempre me gusta cobijarme de las cosas que siento con bondad. Entonces, desde quien me invita a misa un domingo, quien me invita a su templo cristiano, quien me invita a una tía, al feng shui, quien me invita a la sesión de reiki, iba yo con una reiki máster. Y desde muchos años atrás me decía, Moreno, córtate eso. Y se trae mucha nostalgia, mucha pesadez, mucha tristeza, inclusive, dice, córtate ya ese cabello, me traes arrastrando muchas cosas de las cuales te tienes que deshacer ya. Y sí lo sentí. Digo, no, o sea, sí fue un proceso bien personal. Es que es un luto, ¿no? O sea, tienes que soltarlo en el momento para después tampoco echarte culpa. No, totalmente, totalmente. Y si yo, en algún momento... Esta es una charla de Rastafari. Sí, por favor, no, no, hombre, mucho respeto para toda la comunidad de Rastafari. Todo nuestro problema psicológico. No, 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 sí, en algún momento sí lo pensé hacer como inclusive más de contenido social, o más mediático, todo este drama de... Pero no, no pude, ni siquiera lo pude. Fue un tema bien, bien, bien personal. O sea, sí fue un día, así, real, le digo a la sirena, a mi mujer, vamos a cenar. No, perfecto, le digo, déjame me meto a bañar. Y entré y salí sin rastas. Así que, o sea... Era el momento, güey. Era el momento, así lo sentí ahí. Lo sentí. Y sí fue un desprendimiento total de muchas cosas que creo yo traía ahí arrastrando también de miedos eso, como de que, ay, no, ya no voy a ser. Inclusive recibí un mensaje de, coño, ya no vas a cantar. Oye, bueno, pues como si cantara con el pelo, güey. Claro. Entonces, te digo, si bien a lo mejor no fue así un meltdown, pero sí fue en el momento indicado como para darle vuelta a la página. Y el tema de la música, o sea, entiendo, me comentabas lo de tus papás, cualquier estructura que uno puede traer familiar, ¿no? O sea, es que la carrera, papá, para cierta... ¿Terminaste la carrera o no? Sí, la terminé, claro. Sí, 10 de speech y todo. Ah, ¿sí? Sí, en fin, todo. O sea, te puedo mandar contratos y todo, porque yo soy malísimo, güey. Fíjate que no, no, o sea, bueno, contratos sí, pero si te metes en la bote, igual y mejor no tenemos... Hasta ahí. Hasta ahí. Ese es el abogado, sí, ¿no? No, 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 la verdad que sí, yo, o sea, te digo, por más romántico, vuelvo, que suene o como inspiracional o lo que sea, como que sí creo que tienes que estudiar por lo que te apasione, güey. O sea, a mí no me apasionaba las ciencias jurídicas, te lo digo real, lo terminé porque definitivamente me ayudó como a tener una estructura personal, teniendo como una personalidad creativa o artística, como quieras llamarle, güey. Bato, uno flota y de pronto, o sea, inclusive qué risa, entrevistas o cosas que me hacen, güey, de repente me siento porque me voy, güey, así, de repente estoy pensando así en por qué... Otra cosa, sí. Le hicieron falta al holandés, así, es una estupidez, güey. Y creo que a mí el estudiar leyes me hizo un poco aterrizar y balancear un poco y tener como esta estructura personal de vida, güey. Pero tú ya traías el tema musical, traes un oído de estos, o sea, natos para la música o fuiste combinando? Fíjate que mi papá, a la par de ser abogado, mi papá era DJ, güey. Era DJ en su adolescencia, entonces él estudiaba leyes y trabajaba en discotecas. Entonces en la casa siempre hubo discos de todo, güey. O sea, como siendo un DJ, pues tenía música, desde música disco hasta música funk, hasta... O sea, traías esa fusión ya de la cuna, güey. Eso, eso, eso. Como fue mi acercamiento a la música, si bien ninguno de mis papás son músicos, mi acercamiento fue de una manera bien inocente, güey. O sea, como ahí estaba la música sonando todo el día, había toda esa selección de música. Mi mamá, por el otro lado, su familia siempre ha sido de raíz norteña, de farafara, de lechón, cabrito, todo así, siempre música en las fiestas y demás. O sea, la típica fiesta tradicional norteña donde los tíos se pelean, digamos, se contentan y todo eso. Entonces te digo, siempre tuve a la mano, a la mano, como este abanico. A veces pasan estas cosas de, ya con el tiempo ahora en retrospectiva, más cuando te entrevistan o uno empieza a charlar, te das cuenta de dónde unes las piezas, ¿no? Ah, mi papá esto, mi papá lo otro, mi mamá. Porque no son como casualidades, ¿no? Simplemente vas combinando las piezas hasta que explota lo que, tal vez en lo que tú mejor sabes hacer, güey. No, total. A mí desde morrito siempre tuve claro que quería estar arriba de un escenario. También siempre el baile me gustó mucho, mi morro, ¿no? Bailando como Michael Jackson, como MC Hammer, güey. Así de que, entonces siempre, por ejemplo, una tía tenía una academia de baile, pero una academia de baile de niñas, güey, ¿no? Entonces, pero yo siempre le pedía, de que, oye, te dame chance de yo salir bailando en tu festival de fin de año, de fin de curso. Entonces yo siempre salí bailando de lo que sea, güey, de lo, oye, porque yo tenía temáticas, ¿no? De que, oye, este año va a ser la temática de tal, ah, bueno, yo salgo de esto, oh, bueno, yo salgo de esto, yo salgo de esto bailando. ¿Ibas a ensayar o nada más llegamos? No, no, sí, llegamos allá, claro, claro. Entonces, pero también, a la par de eso, en la escuela, en la primaria, también me gustaba salir en todo, ¿no? Ves que de pronto los morritos son apáticos como para salir. Bueno, yo quería salir. En el festival de la primavera, en el festival del Día de las Madres. O sea, eres el bailarín del grupo, ahí, de la familia, para todo, güey. Machín, machín. Micrófono y todo siempre. Todo, 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 todo. Haciendo show siempre en la Navidad. O sea, no traías ni madres de abogado, güey. No, nada, güey, nada. Tu papá aferrado, ¿no? No, no, es que, espérate, ahí te va. Es que sería muy injusto de mi parte decir que mi papá me obligó porque ni de pedo me obligó. O sea, yo... ¿Tú sentías qué? Exactamente. O sea, yo sentía que a lo mejor yo estudié, ya sabes, los inventados daddy issues, ¿no? Yo sentía que si yo estudiaba leyes, a lo mejor iba a haber como este... Bond. Este bond. Esa conexión. Exactamente. Cuando teníamos una conexión musical, inclusive hasta el día de hoy, mi papá sigue siendo una persona que le gusta buscar música, que música nueva y música de esto. Y, oye, ¿escuchaste esto? Ah, mira, no. Y nos compartimos música hasta el día de hoy, ¿no? Pero sí, definitivamente, cuando entro yo a estudiar leyes, sí lo veía como presumía con su... Porque, pues, moviéndose en un gremio de abogados, veía como decía, no, mi papá, estudiando leyes y eso, y lo veía como le... El orgullo, ¿no? Que se inflaba un poco en eso. Exacto. Hasta que, bueno, ya valió madre, muchachos. Ya, 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 ya. Ya se fue para donde queríamos que se iba a ir. Exactamente. No hay solución. Exacto. ¿Cómo llegaste en estos inicios? Porque fue más o menos, ¿no? Supongo. Esta me sorprendió mucho todas las participaciones que hacías con Toy Selecta, ¿no? Sí. En esos años. Fíjate que con el Toy, llego yo bien morro, a través de Gustavo Montalvo, otro músico aquí, legendario aquí, en la escena de Monterrey. Me acuerdo que él tenía un grupo de funk, fonca tonca, estaban tocando ellos en un lugar que estaban más con celos, el Enzo, se llamaba. ¿Qué? Pero yo voy ahí, ¿dónde era el Nachos y Ganga? Digo, aquí aventando goles, ¿no? Pero bueno, aquí ya no existe ninguno. La mente, ya desaparecieron. Exactamente. Pero ya sé dónde subes. Sí, exacto. Bueno, me acuerdo que yo andaba con una morrita mayor que yo. Yo ahí todavía era menor de edad. Pero pues yo ya estaba a esa altura y todo. Entonces me dice, oye, vamos a este lugar, no sé qué. Ya fuimos y estaba tocando este grupo fonca tonca, ¿no? Entonces yo les pido chance de subirme, me subo, bailo y rapeo y esto. Se termina y se me acerca conmigo Gustavo y me dice, oye, ¿tú qué onda? Le digo, no, por rapeo y esto, ah, no. ¿Tienes un demo? Y yo, sí, claro. Yo no tenía ni madre. Me dice, bueno, fíjate que yo estoy trabajando con Toy de control machete. En esos años que estaba. Sí, 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 full, 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 full. Y me dice, pues si tienes algo, pásamelo y se lo muestro. Ah, sí, no, claro. En eso me sí fui con un amigo. ¿Qué hiciste ahí? El guatorreal, así fue, de que vamos a hacer una rolita, no sé qué. Y a la semana ya tenía yo un demo. ¿Dónde lo grabaste? ¿En un qué? No, fíjate, había un estudio ahí en, te digo que yo soy oriundo ya del 64610 del poniente de Cumbres. Hay un estudiecito chiquito. ¿El Cumbres original? El Cumbres original, el real, exactamente. Y había un estudio, así, de que buscando, de que en un estudio, no sé cómo llegamos a ese estudio, pero que justo ahora me topé a una chava que me dice, oye, este, ¿conoces a Tony? O sea, no sé qué, yo sí. Me dice que ahí fue donde grabaste tú tu primera canción. Y no le creo. Le digo, sí, es real. Dice, real. Le digo, yo fui a grabar ahí mi primer demo, así, porque yo ya escribía. Claro. Más no tenía nada grabado. Entonces fui, así me acuerdo, me llevó mi mamá y todo, así de que al estudio. Grabamos el demo, a la semana se lo llevo, y pasaron como dos semanas y me habla. Oye, Tony te quiere conocer. Y me acuerdo que me citó en este estudio El Cielo, ahí en Humberto Lobo, muy bonito en su momento. Digo, tal vez en sí un momento, pero en su momento, pues era el mejor de Latinoamérica, ¿no? Y llego, y me acuerdo que estaban grabando el disco de Liguerra. Estaba produciendo Tony, el disco de Liguerra, y luego aparte Liguerra, súper mística, y tenía todo el estudio con velitas y demás. Entonces yo decía, guau, esto es, ¿no? Y tú llegaste ahí con él. No, yo llegué, así de que el Tony, ¿qué onda? Y le digo, no, pues esto yo compongo, y rapeo, y esto. Bueno, este, pues bueno, vente a jalar al estudio. Y me empecé a invitar al estudio, y ahí empecé haciendo como mis pininos, que le llaman musicales, ¿no? Y aprendiendo mucho, o sea, la verdad que para mí fue una escuela, estar ahí con Tony desde bien morro. Un amigo ahora me dice, me dice, Moreno, es que tú te saltaste, güey, te saltaste de las tocadas de cocheras, güey. Es que pasaste directamente ahí. O sea, directo a estar tocando en el Vive Latino, después de Flavio de los Cadillacs, y antes de Rata Blanca, güey, real, güey. O sea, yo tenía, cabrón, no sé, ¿se puede venir a la charla? Sí, dale, dale. Tenía 19 años, güey, y estaba tocando en el Vive Latino, real. O sea, güey, me acuerdo. Si esos no son tablas, no sé qué son, güey. Real, Flavio terminó con Matador, güey. Luego seguimos nosotros, porque en ese inter donde estoy trabajando con el Toy, pues como la necesidad de producir o crear, hacemos este colectivo que se llama Sonidero Nacional, que venía como del mote de producción que Toy tenía ya con lo de Celso Piña y demás, ¿no? Entonces, bueno, ese como sello de producción o sónico, que era como la cumbia, reggae, sound y demás, pues lo llevamos a hacerlo como este acto en vivo, ¿no? Y empezamos a hacer shows. Entonces, me acuerdo de ese show perfecto, así, Flavio tocando Matador, güey. ¿Ya habías tocado ante mucha gente cuando llegaste ahí o no? En ese concierto específico, güey. Yo creo que ya había tenido un par de shows, pero así, o sea, pero no de esas. O sea, envergadura, ¿no? O sea, de pronto estar ahí de que ver, irreal, era. Cuéntame el backstage de ese día, güey. No, no. ¿Cómo era para ti, güey? O sea, ¿cómo te preparabas, no? ¿Entre los nervios o no? Yo muy emocionado, o sea, muy emocionado y para mí era Disneylandia, o sea, como ver. Me acuerdo de una escena perfecta donde llega Toy y saluda a Gustavo Cerati, ¿está? Y yo de que no, o sea, de que ver, o sea, de morro, ver, o sea, esas escenas sí son muy inspiradoras y muy impactantes, ¿no? Y aterradoras. No, pues sí, no. Sí, así, ¿no? Obviamente también de que ver a dónde estoy. Entonces, te digo, mis amigos de Burgundy, güey, te brincaste tú de estar en tu cuarto tripeando, estar tocando en escenarios grandes, ¿no? Pero creo que eso me dio muchas, muchas, pues te acurte la piel. Sí, claro. Te acurte la piel definitivamente. ¿Existe ahí en ese caso u otras, pero sobre todo esa primera, como el momento del pánico, güey, o no? O que tienes que hablar contigo y decir, puedo, 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 soy bueno. O sea, ¿te autoconvences o no necesitas eso, güey? Y te lanzas, güey. Fíjate que no. Fíjate que esto, por ejemplo, al momento de subir a un escenario, sí siento más emoción que nervio o miedo. O sea, como específicamente en esas experiencias de subir al escenario, nunca tengo como ese sentimiento como de... De pánico. De pánico, nunca. Es mucha emoción, es mucha adrenalina, es como soy tan, de pronto tan... Mi perfil histriónico se agudiza tanto que me siento como si fuera a subir a un ring, güey, ¿no? O sea, como si fuera a subir... Sí, ya le metes adrenalina a tope, güey. Adrenalina, exactamente. ¿Y te puedes olvidar una letra o no? ¿Te has olvidado una letra? Todas. ¿Ah, sí? Claro, sí. ¿Es normal o qué? No, sí, bastante normal. Yo creo que entre la emoción y todo lo que está sucediendo, claro, sí. ¿Y cómo funcionas cuando...? O sea, ¿tú te das cuenta o vas en automático y lo cubres con otras palabras? Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, digo, de distintas maneras. Me ha pasado de pronto... Digo, la verdad que, gracias a Dios, cuento con una banda en vivo que me respalda bien chida, que los quiero mucho, que son grandes músicos. Entonces, siempre puedes... ¿Tú le sigues, güey? Sí, sacar ahí como jugo al show o demás. A ver, dale para atrás y a ver cómo dice y cómo esto. Se dan cuenta todos, ¿no? Dicen algo. Exactamente. Digo, creo que al final de cuentas, más allá también de un liricista, compositor, intérprete, pues eres un entretenedor y tienes que saber cómo lidiar con esas cosas que pasan en el momento. ¿Y después cómo seguiste, güey? El tema de ese toy, obviamente, como tú dices, me fui al cielo, ¿no? O sea, te saltaste en muchas etapas, ¿no? ¿Cómo seguir después, güey, de eso? Te digo, para mí fue una escuela machín, o sea, hice así mis prácticas profesionales tocando con el sonidero nacional. Sí llegó un momento donde la visión era distinta, ¿no? Pues estoy habiendo vivido control machete a full y todo. ¿En otra velocidad, tal vez? Exactamente. Él estaba como en otra. Y también había otros elementos en la jugada. Y yo quería hacer un disco. Yo quería seguir componiendo lo mío. Quería sentirte tú, güey. Venías a otra velocidad, más joven. Exactamente, exactamente. Entonces, llegó un momento donde como el sonidero se estaciona un poco y yo decido darle cariño al proyecto de Moreno de Fuego, ¿no? No quería pararme, ¿no? Entonces, yo ahí un poco salgo como del campamento de Toy y empiezo a hacer mi disco, que fue el Venta de Garage, que salió hace un par de años, que empieza como este experimento de hacer como mashups y letritas que tenía acá y coritos que tenía acá y que se llama Venta de Garage porque hay un programa, el programa que te viene como genérico en la computadora, en la Mac, se llama GarageBand. Entonces, yo la mayoría de los demos los grabé en el GarageBand. Así, directo. Así, directo. Y muchas de las cosas que están en el disco la sucede ahí. O sea, como que a veces uno cree que, no, bueno, necesito el superestudio, necesito el superingeniero, necesito la superconsola o el compresor o esto. Cuando a veces la intención de la entrega vocal o artística, pues es lo que, lo que, solo lo que se necesita, ¿no? Ahora, eso de, a repasar de la estructura grande esta, ¿no? De estos monstruos. A empezar solo, está entre el desafío, pero también me imagino en un momento dijiste, puta, güey, me falta esto o esto o ciertas cosas de, el impacto también que dejas de obtener, ¿no? No, totalmente, totalmente. Gracias a Dios, siempre, siempre, siempre he caído en buenas manos, ¿no? Cuando salgo, te digo, del sonidero nacional, llego con un personaje, Darwin Norbach, que él tiene, él, por ejemplo, es manager ahorita también del rapero alemán, no sé si lo conozca alemán, así estrella del trap hip hop latino ahorita, ¿no? Entonces, él venía empezando también su sello de representación y de booking y demás, ¿no? Entonces, ya habíamos coincidido en muchas de las cosas, en muchas, en eventos, en shows, en esto y lo otro, y empezamos a trabajar juntos. Entonces, realmente nunca sentí como el descobijo. O sea, ¿no sentiste el bajón? Jamás, no, 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 porque, por ejemplo, él también muy entusiasmado, también te digo, él empezando como su sello de representación y de agenda y demás, fue de que, vámonos a grabar, yo tenía apenas demos, así, demos, todavía ni siquiera estaban, estaban las canciones terminadas. Me encanta esa canción, vamos a grabar esas dos, esos dos videos en Nueva York, espérame, déjame, le hablo a un, a un director chileno que acaba de hacer no sé qué, papá, papá. Entonces, vuelvo a estar como en esa jugada de nuevo, ¿no? O sea, como que nunca sentí el, el, el bueno, estoy solo. Sí, como empezar de nuevo. Pero, ¿y de qué vivías, güey? O sea, ¿o tenías un ingreso o cómo hacías? No, pues, haz de cuenta, eh, digo, de entrada, hay como de los shows de, 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 de... ¿De Moreno? ¿Tú shows? Sí, de míos y de Sonidero, o sea, venía como eso. Y es, y digo, qué loco que, que menciones eso, porque para mí, creo que, que me tardé, me tardé en ver la, la música como un trabajo, un negocio, como un negocio, definitivamente. Para mí era, ah, me están dando mi domingo, ¿cómo? Me subo al escenario, hace lo que me gusta y me dan dinero, mato, lo que, o sea, yo creo que no ahorré ni medio centavo, güey, o sea, de lo que ganaba. O sea, ¿vivías al día? No, mato, totalmente, es que estás bien horro, güey, y te vas a hacer una gira al gabacho, y de repente el doy, ten, son tres mil dólares, ¿qué, güey? O sea, los incendiabas de cuenta en ese instante, güey. Entonces, creo que, creo que, que, pero también eso, te digo, chingada, me da rita porque te digo, no sé hasta dónde está como meterle como Rosa de Guadalupe. ¿De qué? Tú di lo que quieras, güey. No, no, en el sentido de... Si te anoto muy personaje, cortamos acá y nos vamos. No, 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 cabrón. No me vendas a vender acá. No, güey. Llámame a la directora de leyes en este momento. No, la directora Graciela la quiero mucho, ¿no? Me refiero como, como parte de eso era porque... No, es que, ¿sabes por qué te pregunto todo esto? Porque, como todo, están los que te conocen personajes, otros que te conocen de toda la vida de otras cosas, pero en un momento combinan, y también para ser exitosos es porque uno la pasó de todos los colores, o sea, finalmente sí hay un camino, ¿no? Entonces, por eso es bueno conocerte en ese sentido. No, güey, machín, machín. Y yo, por ejemplo, vengo pues de una familia que me dio, mi papá me dieron todo, güey. Nunca me faltó absolutamente nada, güey. Pero también ese confort también hacía que yo viera la música como... Como un agregado, como un hobby. Es que chingado, los hobbies suenan muy, como que minimizarlo mucho, ¿no? Pues como un, como un día de campo, güey. O sea, como un paseo. Como estoy aquí en Disneyland, es lo que me encanta hacer, pero pudiera irlo a hacer de gratis. ¿Por qué? Porque allí regreso a la casa y está el clima 16 y está la cena llena, y está mis papás, y está todo. O sea, como, como de pronto... ¿No tenías hambre, güey? Hambre. Esa es la palabra. Me faltaba un poco de hambre en esa etapa. En esa etapa como de masticar el de que, oye, güey, es un negocio. O sea, no nada más es la teatralidad o el, el, el aplauso, o el foco, o el, el, te piden una foto, o eso, ¿no? Como que también, pues vas a ir. Sí, hay algo, hay algo atrás. Hay algo de esto y hay algo detrás. ¿Y cuándo te diste cuenta? ¿A la fuerza? Sí, yo creo que, que, que... ¿Te casaste? Fíjate que aún no. ¿Por qué? Ah. Aún no. Estoy, como dicen, acá rejuntado, ¿no? ¿Uno buscando dónde, no? Sí, fue mi esposa, hermano, me tuve que poner acá. Sí, sí, fue como el crecer, güey, el crecer y empezar a, empezar a ver la vida real, ¿no? O sea, de que, oye, güey, no, pues hay una vida real allá afuera y que, y que, la verdad que digo, mi mujer que ha estado conmigo así en buenas, malas y súper malas, sí, gracias a ella sí, sí abrí los ojos, machín. O sea, yo de pronto bromeo, digo, si no fuera por la sirena, yo estaría en casa de mi mamá como esa película de Step Brothers, ¿nunca la has visto? Sí, sí, tú, sí. ¿Qué estás viendo, señores, así, en litera, viviendo con los papás? No, porque de pronto, obviamente, el cobijo y el confort de los papás es, es, o sea, obviamente, pues ellos lo hacen con todo el corazón, ¿no? Pero de repente uno se pone cómodo ahí, ¿no? Ya, mi hijo, ¿no? Dice, ya la edad, mi hijo, que tenemos. Exactamente, exactamente. Igual casi estoy llegando a tu edad, ¿viste? Cada pregunta te voy haciendo. Y entre todo. Cuando termine la entrevista, sí, señores, tiene 38 y vivía con los papás. No, 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 no tanto. Este, pero, pero sí, o sea, sí, ella, ella sí, obviamente, sí fue un empuje, sí fue un empuje para, para, para yo abrir los ojos y abrir como las alas del nido, como le quieran llamar. También ahora en pandemia tuve un nene, león se llama, siempre lo hago aquí. Ah, ¿tienes un hijo? Sí, de un año y medio. Ah, por eso el león en el anillo. Exactamente, y acá, en el arete también. ¿Por qué el león tan importante para ti? Fíjate que viene parte del, 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 obviamente del... Rastafaris. Sí, exactamente, digo, nunca me he jactado de rasta ni nada, obviamente respeto mucho la, la cultura del rastafari, pero siempre tuve como un, como un, como una, una afinidad con los leones, no sé, y mi hijo se llama León. Buen nombre, buen nombre. Sí, sí, y te digo, tiene un año y medio ahorita, y eso obviamente también me hace despertar, güey, me hace abrir los ojos y me hace tener esa hambre, ¿no? En el cual, pues, obviamente, pues, no siempre va a estar papá y mamá detrás de uno, ¿no? Obviamente tiene que estar uno, o sea, ser el proveedor de, de ese, de ese nenito que, pues, que él no va a vivir de aplausos, ¿verdad? Y él no va a vivir de... Por eso, había un cloche entonces, ¿no? Hasta cierto punto ahí está. Sí, 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 sí. Entonces, ahora, ahora lo veo y, 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 y al mismo tiempo, pues, es de, de igual disfrute, güey. O sea, yo sigo disfrutando, sigo disfrutando la música al máximo, güey. O sea, hasta la fecha, hasta la fecha no, 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 no he llegado a hacer algo por dinero, pero sé. O sea, como que siempre tiene que haber también una afinidad, eh, creativa, musical. Bueno, ¿sabes lo que sí hice ahora por dinero en pandemia, güey? ¿Qué hiciste? Toqué en cierras de campaña, güey, dije, chiqui. Tocaste en campaña. Fíjate, nunca, 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 no, pero tampoco, tampoco me subí a hacer canciones. No, viste como la raza que decía, traicionó su estilo, traicionó. Sí, exacto. Hay muchos amigos artistas que han tocado. Fíjate que tampoco, no, no me subí a hacer canciones ni eso. Pero, por ejemplo, sí. ¿A quién vi la última campaña? ¿Genitalica estaba? No. ¿O fue anteriores? No. ¿Quién fue en esta campaña? En lo de... Ahora, en las de gobernador de aquí hubo varios, ¿no? Sí, sí, hubo varios colegas. Ahí digo, bien, yo respeto, digo, sí. No, con Samuel se subieron como 40. No, todos, 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 todos. Pero yo, por ejemplo, sabes que, y que no me da empacho decirlo, yo cuando siento, te digo, este lado de la afinidad o de sentirme identificado. Yo, por ejemplo, a mí me encanta mucho la personalidad y el personaje del tío Mauricio Fernández, güey. Me encanta, güey. Estar con él así, digo, no sé si lo has topado en algún momento. Sí, era un personaje. No, está bien cabrón, güey. Me invita a su casa, así por conocidos, lo que sea, bueno, me invita a su casa y voy y nos la pasamos toda la tarde jagajeando y enseñándome música y de pronto me dice el tío Mau, oye, león, ya le cuento, no sé qué. Y de repente, espérame, viene con una figura así de ébano, no sé qué. Sí, una historia de león de etiopía. Este león, no sé qué pedo, guara, guara, va a mi, a mi, es de mi colección de la milarca, no sé qué pedo, ten, te lo regalo. Y yo, ¿cómo? No, hombre, tío, seguro. Sirena, véndelo, compres la casa. Sí, exactamente, fue lo que le dije, le digo al tío Mau, le digo, oye, nomás, luego no se vaya a quejar si lo ve ahí en Mercado Libre, o lo ve en Amazon ahí vendiéndose. Y, por ejemplo, por ahí se dio el tema de cerrar como shows y eso, ¿no? Acá el tío, o sea, pero sí sentía, o sea, digo, si bien obviamente hay gente viejillo, loco, lo que sea, guara, guara. Pero yo, por ejemplo, sí, sí siento ahí como una vibra chida. O sea, y le di, y cosas que antes, o sea, antes de que yo, no, me cierres de campaña, qué hueva, ¿no? Pero en pandemia, que no había shows, güey. No, increíble. Que no había nada. Esto que dices de Mauricio y otros personajes, pero también puede pasar contigo, ¿no? En la construcción del personaje que digan, oh, este güey es bien mamón o no. O sea, ¿cómo has ido trabajando eso, no? Para, también te pasa con gente. Fuiste conociendo muchas estrellas, ¿no? Que a la hora de estar contigo dices, ¿me igualo con ellas o no? ¿Cómo fuiste trabajando eso? Te refieres como... Sí, tú, tú como persona, ¿no? Porque también uno va aprendiendo, ¿no? Cómo manejarse en esas cosas. Fíjate que es bien loco porque justo, justo me hicieron una entrevista hace unas semanas donde empieza, que la quiero mucho, empiezan y... Morenito, tú siendo una persona de clase media alta... Ya valió madre. Sí, así de que... Yo, ah, de que cómo es que llegas a la música del barrio y demás. Digo, si bien, si bien obviamente el, el, el... Siendo yo, te digo, de Cumbres, nunca tengo así como pena decirlo. O sea, si Cumbres, si bien obviamente es su clase media, pero estamos a pinche medio metro de Valle Verde, güey. Entonces, por ejemplo, digo, te lo cuento desde aquí para que, para llegar hasta como al personaje, ¿no? En, en, en Cumbres y en el Poniente, siempre me refiero, como en el Poniente de Monterrey pasó un fenómeno bien interesante, güey. Cumbres, Colinas, Vista Hermosa y Mitras, güey. En el momento que, que, que en el Poniente vieron sangre por sangre, güey. Nada, todos eran vatos locos, todo era pandillas y todo, ¿no? Pero se volvieron locos, güey. O sea, había pandillas en todos lados, güey. Machinos. A mí, a mí me toca ver, me toca ver cómo... A mí mismo algo me sorprendía cuando se puso bien cabrón aquí en Monterrey. ¿La violencia? La violencia, la violencia, sí. Que de pronto se preguntaban que de dónde venía, de qué vatos que no están viendo, que se estaba gestando abajo, estaba ahí como... O sea, a mí me, 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 me tocó presenciar cómo de pandillitas que iban, empinaban a uno, arriba de la Winstar, de la mamá. Sí, terminaban con armas y con todo. Real, güey. Vatos de, de escuela privada, güey. O sea, conocidos míos de que de ahí, de Cumbres, de Colinas y demás, los terminaron matando, güey. Yo tengo muchos conocidos también de Cumbres. Todos los que vimos en Monterrey en general y la gente que nos escucha en otras partes de México, o sea, ese momento de la violencia, los cárteles o los grupos absorbieron a las pandillas. Se las tocaban. Y después pasó lo que... Y los que estaban menos organizados terminan. Güey, irreal, absorbieron a las pandillas. Estaba bien cabrón cómo el reclutamiento era de que, hombre, este vato se avienta un tiro... Y era el bueno para los trompos. Y era el más fletado. Entonces, a lo mejor es bueno para una fusca. Y resultaba eso, ¿no? Entonces, digo, siempre hubo como esta atmósfera de calle, ¿no? En Cumbres. Y bien, obviamente, de la calle privilegiada, como le quieran poner, pero siempre... O sea, tuviste esta parte urbana. Cada uno a sus niveles, pero tenían la parte urbana. Exactamente. Pero si bien, obviamente, yo jamás me... ¿Te creías lo que eres? Jamás me puse como el mote, no, rapero malo y déjame rapear de lo que siento, de las esquinas y lo que... No, jamás, güey. A mí yo siempre me fui como por más el lado de la fiesta, de lo guapachoso, de la diversión y demás. Y llevándolo a este aparador llamado Morenito de Fuego, que me permitía como poder ser irreverente. ¿Sabes qué siento, güey, con lo que dices? Y te digo de mi parte del periodismo a veces, de reportajes o de diferentes zonas. No aparentar lo que no eres, ¿no? Porque finalmente... Jamás, jamás. De parte del periodista, primero, no rompes o no tienes la empatía con el que está del otro lado o te va a pasar algo malo porque también te van a decir, güey, no quieras hacerte el malandro, ni mucho menos porque sabemos que no lo eres. Exactamente. Y si logras esa parte y te conoces y te aceptas, pues sale mejor tu producto, ¿no? Totalmente. Que me parece que es para donde ibas también con eso. Sí, no, totalmente. Y que yo, por ejemplo, vas a mi disco y está una canción que se llama La del Clima, que habla del eventual enamoramiento que todo hombre tiene con la chica del clima. Con la chica del clima. Maldición Gitana, que es una canción con Jonás, que habla de la fiesta de lunes a lunes. Que veo, que vivo, que siento, que realmente... Para que la gente se sienta aparte también. Exactamente, que realmente puedo interpretar, güey. Jamás voy a subirme a un personaje del cual no soy porque yo no estaría a gusto, no me sentiría real transmitiendo ese mensaje, por más que el mensaje sea lo más banal o lo más... Ahora, vende eso, está bien, lo banal entiendo, la mujer, el sexo y esa parte, ¿no? Sí, claro. Y la parte del rap o de esta fusión trabajada con o la droga, o la violencia, o la pandilla, porque también vende mucho eso, ¿no? Claro, totalmente. Pero eso no ha sido por ahí. No, yo jamás, 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 jamás. O sea, como te digo, tengo muchos colegas que creo que han encontrado un nicho, que ahorita es un nicho gigantesco, como el sentimiento de la calle, por ponerlo de alguna manera. O sea, creo que hay ahorita artistas como desde Alemán, Santa Fe Clan, el Jeremiex, inclusive los mismos Cártel de Santa, que están pudiendo darle una voz al barrio, ¿no? Pero es que, ¿sabes que al mismo tiempo hablaba con un amigo que estuvo acá sentado, Neto Reino? Ah, Neto, lo acabo de ver a Neto. Neto, de los grandes artistas para mí, ¿no? Lo respeto muchísimo. Sí, sí, sí. Y también él muy acostumbrado a producir sus cosas. Totalmente. O sea, tal. Él me decía, sí hay otra manera, ¿no? O sea, finalmente entiendo por dónde va el encasillamiento y ciertas cosas, pero sí hay otras maneras, ¿no? De poder generar un producto, güey. Que es hacia dónde vas. No, totalmente. Yo, y qué loco, ahorita que mencionas a Neto, para mí, Neto antes estaba en una agrupación llamada Los Soldados del Reino. Bueno, para mí, de mis primeras experiencias como hardcore gangsta, sí que yo decía, ok. Esto es. Esto es el rap de la calle. Fue con Los Soldados. Porque un chico que trabajaba ahí con Toy, trabajaba como de personal manager con Los Soldados. Entonces, en la oficina donde trabajábamos, donde trabajábamos, oficina estudio, ahí nos veíamos, ¿no? Entonces, yo a Neto lo conozco desde hace mil y al bro y a todos y al soldado y todo. Este, que de hecho una vez, de hecho una vez mi jefe lo sacó del bote a los soldados ahí por una travesurilla. Yo también lo saqué a bro y a varios. Pero ahora vamos a meternos al fútbol, pero todavía no, todavía no. No, 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 no. No, total, total. Me acuerdo que fue de las primeras experiencias que yo decía, ok, esto es el... Porque ellos definitivamente... Esta es la calle. Esta es la calle, porque ellos sí vivían en la calle. Pero, por ejemplo, también eran bien, 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 bien hachas, güey. Yo me acuerdo en su momento, cuando todavía estaba el Puente del Papa, que vendían ahí su merch y la ropa y todo, y hasta tenis y esto. Y en algún momento Nike quiso hacer algo con ellos y todo. La verdad que esas fueron las primeras cosas que yo dije, ok, esto... O sea, sí le gira también, ¿no? Sí, sí, exactamente. En cuestión de poder tener un producto y un negocio. Exactamente, al final le cuentas de su negocio, ¿no? Y creo que para la gente que realmente lo vive o que sabe darle como forma a la experiencia de la calle les funciona, ¿no? Yo jamás pudiera como subirme a ese tren, pero entonces prefiero como ser este lado un poco más ligero, pero en cuanto a la fiesta... A otra cosa, güey, ¿no? Sí, sí, exactamente, hablarlo un poquito más. Hay mil ángulos, ¿no? Hay perspectivas para eso. Exactamente. Uy, el tema del fútbol, ¿en qué momento? ¿Cómo fue el tema de la participación con la rola de Tigre, no? La rola de Tigre... Que se transformó en un himno... Machín, güey, sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí, machín. Ah, o sea, así, sí. La verdad que siempre fuimos... O sea, si bien no soy el más técnico en términos futbolísticos... O sea, para jugar, sí. Sí, pero siempre hemos asistido en el estadio, ¿no? Por ejemplo, hablando otra vez así de donde nacen muchas de las cosas, mi papá también estuvo en la huerra. Ok. Entonces, también uno de los contrincantes en el fútbol americano de la huerra eran los borregos. Entonces, siempre hubo este hate hacia los borregos. Así de que ni de... Así no, de que ni de... Cualquier cosa menos borrego. De todos menos borregos, menos el tech, menos... Entonces, desde morro, haz de cuenta, ese chip era programado, ¿no? Ni de pedo. Entonces, siempre... El primer estadio en el que fui al volcán. Mi mamá, la más tigre, así... O sea, era de familia. Sí, machín. Ya lo traía. Sí, mi mamá, la más tigre, así, full. Toda la familia tigre, ¿no? Yo, en algún momento de esta trayectoria o caminito musical, empiezo a trabajar con Jair Alcalá. Sí, claro. Gran artista también, ¿no? Muy buena gente también. Musicazo, musicazo. Te digo, como que siempre he caído en buenas manos. O sea, siempre he estado con la gente correcta para crear música. Y empiezan a hacer el disco de Incomparables 1. De hecho, desde el Incomparables 1 hubo una invitación para que estuviera. Yo, yo, por agenda, por lo que sea, al final de cuentas no pude estar, ¿no? Yo, me acuerdo que vamos al estadio un día, la sirena y yo, y ya había salido el primer disco de Incomparables y todo, y de repente estoy, estamos viendo el juego, y empieza esta porra. Y tú empezaste, pum. Y yo, o sea, te lo juro así, piel chinita, le digo a la sirena, le digo, si hay un segundo disco. Ahí todavía había planes del segundo disco, real. Le digo, si hay un segundo disco, le digo, me invitan, esa es la que voy a hacer. O sea, porque sabes que las canciones, pues, son estas adaptaciones de las porras. Son adaptaciones, sí, para que la gente se siente identificada. Sí, de los cánticos de la barra, ¿no? Si, si, si llega a ver un segundo disco, esa es la que voy a hacer. Real, wey. Pasaron yo creo que dos años o lo que sea y no la haya. Yo, Moreno, Incomparables 2, qué pedo. Le digo, ya tengo la rola, wey. Ya está hecha, cabrón, ya está, wey. Entonces, para mí, un poquito del lado metódico de la composición, sí me gusta clavarme, ¿no? O sea, como que no quería, yo creo que de pronto, y digo, sí, obviamente sin juzgar, el disco de Los Rayados no tuvo tanto impacto, porque de pronto había canciones como, no, y le pasa el balón y no sé qué, el árbitro y lo que sea. De que cuando realmente, creo que ese producto en particular no iba dirigido a lo que pasa dentro del campo. Tú dices que no transmitía la tribuna. Exactamente, tenía que transmitir la tribuna. Entonces, yo quería ser bien cuidadoso con eso, porque el aficionado, el hincha, el que apoya, el porrista, como le quieran llamar, pues sí. Sí, 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 lo siente, wey. Sí, lo siente, wey. No quería yo hablar por hablar, ¿no? O sumarme por sumarme. Entonces, por ejemplo, los libres tienen o tenían un blog. Entonces, me chuté así el blog, o sea, como que empecé a leerlo, o sea, como que tenían un blog de sus... De sus canciones, lo que hacían. Lo que hacían, de que iban de viaje y contaban qué pasaba y todo. Y luego, un día me toca, estaba yo en Ciudad de México, y había un juego de Tigres contra Toluca, en la bombonera, y me lancé. O sea, supe que... Y te metiste en medio de la porra, así como para... Dije, me dije, voy con la porra, pero luego bien loco porque llegas ahí y te preguntan lo que a los visitantes. Yo no tenía ni playera de Tigres, wey. De que yo, no, visitante. Hasta en el momento que dije visitante, des de cuenta que dije ex convicto, wey. Real, como cambian inmediatamente. Ah, sí, totalmente. La seguridad, ok, las cintas, el cinto, la bufanda, pinche friazo, wey. Yo le dije, man, no me voy a quitar la bufanda jamás. Es que, ¿qué dice? Le digo, no dice nada, era un grafiquillo ahí aquí. ¿Cómo? O sea, lo que viven, vato, no es tan placentero, wey. O sea, no, no, no. O sea, sí, es una experiencia dura. Sí, sí, sí se requiere de una pasión. Yo creo que la gente, el que va a la tribuna, yo he ido muchos años, es una cuestión que, claro, si lo plasmas en la música, está esa cuestión irracional, ¿no? O sea, ¿cómo explico este sentimiento? O sea, no hay una manera de, como las leyes o la escuela o lo que tú quieras. O sea, no hay, por eso no se puede explicar, ¿no? Entonces, si tú rompes eso y te metes, por eso finalmente la rola tiene éxito, ¿no? Pero te tienes que meter a tratar de entenderlo. No, totalmente, y a sentirlo, te digo, por más, o sea, yo creo que es como el actor que se prepara para un papel, ¿no? O sea, y específicamente en esta canción, que sí era un sentimiento compartido, porque no es como, ah, yo, pues, es mi composición. No, se tiene que identificar, ¿no? Exactamente, no es como que es mi canción y pues yo así lo veo y si quieren, ¿no? O sea, hay que tener esa empatía de... ¿Y cuánto te tardaste? Fíjate, no fue tanto el proceso, no, 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 fue bastante, o sea, en el sentido, o sea, como ese estudio y como ese entendimiento, porque si bien siempre había ido al estadio, nunca había ido yo a la... ¿Al sector de los libres y locos? A la 6A, a la icónica 6A, y ahora ya me ha tocado ir varias veces, sí se vive bien distinto. No, ahora, ahora, después hablaba, ahora eres como la estrella, ahí viene, ¿no? Ahora, 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 y entra así, ¿no? Así, así, adelante. No, sí, digo, sí se vive bien distinto, sí está bien interesante cómo lo viven ahí, ¿no? O sea, es que le pregunté a Yair, y ahora quiero que me termines de decir cómo hiciste la rola, ¿no? Pero a Yair en su momento le dije, güey, ¿no te cuesta estar tan identificado con un color como artista que se para en el escenario? Porque supongo que ahora te ven y, ¡ah, esta rola! O sea, también canta otras cosas, güey, ¿no? O sea, pero, y esta, esta ciudad tan futbolera como es, ¿no? Nuevo León o Monterrey, si complica o no te complica a veces, de decir, ¿sabes qué? Ya adopté esto, güey, ¿no? Claro. Fíjate que yo nunca he sido tan enganchado en esos temas y no quiero, no quiero, no quiero de ninguna manera parecer tibio en ningún instante, güey. Pero, digo, si bien, obviamente me encanta, y que me encanta el mame ahí de Cabo, de Cabo Rayado en Twitter. Muy buen amigo, sí. Del anti, güey. Y también es muy buen amigo también, y lo quiero mucho, y tengo años viéndolo ahí desde el Pepper y todo, de lo que sea. Nunca he tenido como... Del personaje anti. Exacto, jamás. O sea, me encanta el chicharrón futbolero, pero soy... Tirar carro. Me encanta, o sea, y sabes que hasta ahora, este también compañero tuyo, ¿cómo se llama? Lucho, Lucho, hijo de su madre, ahora lo conocí, que me empezó a tirar. Y yo, o sea, yo jamás te digo, nunca, nunca me pongo, me encanta verlo, me encanta compartirlo y todo, y de repente un día, de la nada me empezó a tirar, y obviamente tuve que yo también, ok, ok, ok. Sí, ¿cómo es esto, no? Así es, sí, no, no, de que ok, es el chicharrón, es parte de... O sea, no te ganches, no, no, o sea, no va por ahí, ¿no? O sea, me encanta como toda esa dinámica, pero nunca he sido, no, bichos rayados, bichos, no, jamás, como que no... Y también he sabido como cuidar mi... Pero no le harías una canción a rayado. Ah, jamás, güey. Por eso sí, un sentimiento, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Que es importante a la hora de plasmar las cosas. Totalmente, ¿no? Jamás, jamás. Y el problema es que, por ejemplo, varios colegas tigres se sumaron al disco de rayados. Ah, ahí está. Claro, y ahora no saben cómo tapar eso. Y yo creo que es eso, es como que al final de cuentas, antes de hacer esta canción, sí hubo gente de mi crew, de mi equipo de trabajo, de que, güey, si te quieres... Sí, porque es un mundo mucho más... No sé si tóxico, cómo decirle, ¿no? Pero la gente se lo toma de otra manera, güey, ¿no? De que si te quieres ganchar con un equipo, pues, güey, pues es que si no fuera real, quizá lo pensaría, güey. Pero, pero, pues, al final de cuentas, si bien Morenito de Fuego, pues, sigue teniendo como a ese aficionado, le va a los vaqueros de Dallas, como le va a los tigres, güey. ¿Sabes? Entonces, pues, yo creo que, por ejemplo, en algún momento platicaba con Pablo Lescano, de Damos Gratis. ¿Pablito? De que él no puede ni de pedo. O sea, jamás. No. O sea, no hay escenario... Nunca lo ha hecho. No, no, jamás. Y no hay escenario ni universo en el cual él pueda inclinarse ante unos colores. Ni de pedo. Yo creo que aquí no hemos llegado... Es que Argentina es otra dinámica, ¿no? También, o Pablo, que también es un genio musical, ¿no? Los Arreglo, todo lo que ha hecho con la música en Argentina. Pero sí, es otro contexto, ¿no? Me parece en eso. Totalmente. Aunque sí, a muchos artistas en Argentina los han invitado para ciertas... para discos, ¿no? O de Boca, o de River, o de algunas cosas. Y por eso te preguntaba, ¿no? Si hay un momento de... Pues ya no hay vuelta atrás. Pero bueno, también tú eres tigre, siempre... No es que tienes que ocultar algo, ¿no? No, jamás. Y te digo, creo que siempre lo hago de la manera como más bondadosa, ¿no? O sea, he tocado en shows aquí en la ciudad donde de pronto me dicen, no toques la de tigre, no vaya a ser que lo que sea. O sea, no me polarice la gente, ¿no? Exactamente. Y al final de cuentas la gente la pide y lo que sea y de repente... Sí, imposible. ¿De qué? Me queda la toque morena y un rayado. Y yo chinga, y aquí me la rayo. Entonces, como que siempre llevándolo como con una ligereza, ¿no? O sea, intentar no poner como esa... ese sentimiento como tóxico. ¿Sabías que iba a ser un éxito? No. O sea, ¿el nivel que fue? No, no, no. No, no, no. La grabas y ¿cómo la entregas? ¿Se la entregas a Yair? Se la entregó ya así. La grabé ahí con Yair. ¿En Indepe? En Indepe, exactamente. La grabé ahí con... ¿Dónde está el Grammy ahora? Sí, exactamente. Los dos Grammys que tienen. La grabó ahí en Indepe y me acuerdo que ya sé como que se termina el disco y empiezan como a hacer este sondeo entre los involucrados del disco, ¿no? Ya para el segundo disco sí la directiva estaba un poquito más interesada en el proyecto. Se dieron cuenta que era un producto que se jalaba. Si bien, obviamente, creo que siempre también esta especie como de curaduría y de la barra también fue bien importante, ¿no? O sea, como que no sucediera lo que sucedió en el disco de Rayado, ¿no? O sea, como, ok, bandita con la que sí te identifiques. O sea, ustedes que se dedicaron a ese producto sí tienen identificado el producto de Rayados como un fracaso o como algo que no jaló. Te pregunto a ti, especialista en eso, güey. No, no digo, no me quiero ejecutar un especialista, pero... Bueno, sí, eres más que yo. Pero sí, güey, yo creo que con mucho respeto para los involucrados, pero creo que ahí ahorita es lo que hablábamos de la realidad, del fundamento, que tenga un respaldo, ¿no? No hacer las cosas por hacerlo, de que, ay, lo hicieron ellos, nosotros también, seguramente va a estar igual de... No, pues a ver, de que... Y si lo vas a hacer, que tenga una base, que tenga una realidad. Y creo que no lo hicieron, creo que lo hicieron por hacerlo, a nosotros también. Digo, cronológicamente no sé cuál haya salido primero, si el Incomparable es uno o el de Rayados, pero sí, definitivamente, el de Rayados se vio más como un producto al aire, ¿sabes? Como un osito de peluche más. O sea, y sí, sí el disco de Tigres sí venía con una mancuerna, con la afición, con estos pilares del aficionado, ¿no? ¿Y dónde se escuchó? ¿O en qué momento disparó el éxito? ¿Lo escuchaste por primera vez? Ah, te digo, ya se terminan las canciones y obviamente se hace este censo y me dice ya yo, oye, Moreno, por edición unánime va de sencillo tu rola, güey. Eso significa que es la que más, la que vemos mejor va de sencillo. Sí, la que vieron como internamente como mejor para que fuera punta de lanza, ¿no? Y imagínate, no sé, en la industria de la música, digo, si bien obviamente ahorita tenemos la herramienta de las redes sociales, ya no nada más es como la radio, ¿no? Como antes era de que, no, pues hay que pagar payola para sonar en la radio. Hay que ir de gira a todos lados y lo que sea. Imagínate que tienes la radio ahí en el estadio, ¿no? O sea, desde que llega ya está sonando la canción, empieza el partido y está la barra cantando el cántico. Entonces, pues ya estaban ahí. En el inconsciente. De las personas y solita se fue. Yo te cuenta, me doy cuenta de lo grande que había llegado la canción. Ay, bueno, quiero errar, güey. No sé si fue la final de Navidad, güey. Un entrenamiento a puerta abierta. A puerta abierta. En Tigres, yo fui, era como aficionado, ¿no? Quiero ir, oye, voy, y de repente, ay, Morelito, vato, estuve como tres horas tomándome fotos. Y yo, ay, la madre, ya se aganchó esta madre. O sea, ese fue tu primer termómetro de que, ¿de qué? Ok, güey. Ya estaba en YouTube, Ya estaba en YouTube, exactamente. Pero, pero como que la gente de ahí cantando, le empezaron a cantar la afuera y la letra y esto y lo otro, ahí fue donde me di cuenta de que no, esto ya, pero no. Y obviamente, pues lo que tenemos ahorita, pues obviamente los tabuladores que son las vistas y lo que sea, ¿no? Y empieza ahorita ya casi ya nueve millones de visitas. ¿Quién lo monetiza? Eso, el patrón, Jair Alcalá, ¿no? La verdad es una producción de Indepe Music, es una producción de Indepe. Uno aprende con, y ahora sí, hermano, a ver, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Para qué? ¿Cómo nos repartimos? No, y la verdad es que me ha llevado a vivir experiencias bien interesantes esta canción, ¿no? O sea, como tocar la macro cuando la final de la América. O sea, por eso ahora te volviste como un producto y perdón por usar esa palabra, pero como el obligado. Hay festejo, tiene que estar. Hay que abrir algo en el estadio, tal vez en el medio, supongo que ya estuviste en el medio con toda la gente, ¿no? Sí, claro, claro, y en la pantalla y la chingada y todo. Sí, justo, pero ahora, cuando son cosas relacionadas con el equipo, dentro del equipo, me sumo con mucho y en su momento hasta fuera del equipo, o sea, y fuera del equipo me refiero como medios o demás, ¿no? Porque también te digo, disfruto el fútbol, disfruto... Sí, está bien, lo traías, ya lo traí. Disfruto el chicharroncito, ahí la peña y demás, ¿no? Pero últimamente, yo lo pongo siempre en esas palabras, ya tampoco quiero ser la botarga de Tigres, ¿sabes? A eso me refiero. Eso, o sea, también he sido como ahora muy cuidadoso. Cualquier cosita que pasa con Tigres, oye, Moreno, vente, es que hay un problema, vamos a una dinámica de Tigres contrarallados, ay, no sé qué tanto. No, no, o sea, cositas más interesantes, sí, sí, jalo, ¿no? O sea, hagamos, o sea, por ejemplo, todavía hace, no sé si fue en pandemia o prepandemia, estábamos ahí hablando, ya yo y yo, había como un proyecto de hacer como el himno de Tigres con orquesta y con, así, ese tipo de cosas estoy para sumarme, ¿no? Cositas que representen. Para agregar otro proyecto musical. Exactamente, que representen como una aventurita más o un proyecto más o un reto creativo más, pero, oye, vamos a hacer un concurso tuyo contra la morocha a ver quién, porque uno es tigre, otro rayado. No, mira, quiero mucho carito, pero como que eso ya tampoco, ¿no? O sea, como que tampoco, tampoco exprimir lo demás no es el objetivo. ¿Ya en estos días vas a tocar en el Café Iguanas? El Café Iguanas, sábado 11 de junio en el Café Iguanas. ¿Aquí era, ¿a quién empiezan los llanos? ¿A 8 de la noche? Se abren puertas a las 9. A las 9. Se abren puertas a las 9. Yo creo que estaré subiendo al escenario por ahí de las 10, 10 y media. ¿Tocaste muchas veces en el café? Sí, fíjate que, digo, no muchas veces, no sé, he estado ahí en eventos del compadre La Mole, inclusive aniversario del Café Iguana. Ahora, con este nuevo, con esa nueva temporada de Morenito de Fuego, Porque como de pronto como el regreso suena muy dramático, pero así como esta nueva temporada de Morenito de Fuego, para mí era importante como tener un show, ¿no? Como este... Y te dio el café porque a mí, yo tengo 20 años viviendo acá, el café ha pasado de todas las situaciones que ya sabemos, ¿no? Con gente conocida, de cosas que ni quiero hablar ahora. Pero son esas escenas de Nuevo León donde dices, me gustaría tocar ahí, ¿no? No tiene que ser 10 mil personas ni mucho menos, pero representa algo, ¿no? Tiene su estilo, Su mística. Sí, su mística y su historia y su culto, ¿no? Para mí está como el dar el banderazo o este comunicado de levantar la mano de aquí estoy, viene... Ahora sí que se vienen cosas grandes, Es como meme de las redes, ¿no? Como se vienen cosas, era importante hacerlo en un lugar, porque si bien obviamente ahorita Monterrey, creo que está lleno de recintos muy bonitos. De golpe ahora ahí en todos lados, ¿no? Y modernos y todo, yo creo que era importante hacerlo en un lugar con esta mística, con esta historia, como el Café Iguana, ¿no? Te digo, había como varias opciones, no varias, había tres opciones para hacer ese show, ¿no? Entonces era, bueno, a lo mejor este va a estar muy fresa, a lo mejor este va a estar muy barrio, creo que el Café Iguana es el punto intermedio. En la mitad. Donde está... Donde la gente fresa se toma su caguama con bolsa de papel, Exactamente. Y nadie dice nada, ¿no? Exactamente y a la banda no le da miedo de que no, sí pago eso, no quiero ir a tal lugar porque la chévere me la venden al doble. Claro. Creo que ese era el punto intermedio donde podíamos congregar tanto a los fans como a los amigos, como a los medios, como a los colegas para dar este como banderazo de lo nuevo que viene. ¿Está difícil la escena musical en Monterrey? O sea, difícil lo digo por el género, por todo lo que ha pasado, por YouTube y las redes, pero otra vez volver a meterse a los escenarios. ¿Te está costando o no? Sí, digo, en lo particular creo que en mi generación veníamos detrás de una generación que era la avanzada regia, ¿no? Entonces, te conviertes como en el en el sándwich, ¿no? En el hermano que viene detrás del hermano mayor exitoso, ¿no? Entonces, muchos amigos míos de la camada han colgado los tenis en el sentido musical, ¿no? Como, no, ¿sabes qué? Yo ya no, yo ya no puedo, está muy difícil, esto, yo no, yo mejor a la empresa de biopago, ¿sabes qué? Yo ya mejor al trabajo godín, como le llaman. Ahora, o sea, después de pandemia y después de tener yo como un proceso personal ahí en montaña rusa, sentimental y demás, no me está costando trabajo porque te digo, vuelvo a caer en buenas manos, vuelvo a tener como, 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 como este arropo de personas claves en mi carrera, pero, pero sí, sí está, sí, sí es, sí es un reto, sí es un reto. Pero fuiste muy de, por lo que te entiendo, ¿no? Y te veo, de encerrarte en un momento de decir, ¿sabes qué? O sea, de guardarte muchas cosas y irte para abajo. Machín, 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 mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí ha sido una, 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 una lucha, ¿no? Una lucha contra, contra esos temas que te digo, es que, este ha sido bien reiterativo en cuanto, en cuanto la seriedad de la temática porque de pronto no me, viene a, a, ah, ya se fue acá el equipo de trabajo de pronto, no te pongas tampoco como el deprimido de la cumbia, ¿no? No, y de ninguna manera. es que yo no lo veo así, es que finalmente también, como tú dices, a ver, estaba, quienes empiezan con esta movida importante hace muchos años, una generación sandwich, que también, dice, puta, la generación sandwich generalmente tampoco le va bien porque después viene la otra otra vez, Exactamente. Entonces, es como el hijo del medio, Exactamente. Exactamente. Finalmente saber cómo caer, pero levantarte y seguir es un ejemplo, por eso, a este podcast le puse para adelante, ¿no? Para adelantismo, güey, siempre hay una manera. Qué chingón. Nada más que hay que toparse, hay que ir hasta abajo y nadie te enseña nada, güey. Sí, sí he luchado, machín contra la ansiedad, güey. Sí ha sido un proceso bien difícil, güey. Yo, por ejemplo, de la mitad del 2017 a casi finales del 2019, para mí lo veo borroso, güey. Por más dramático que suene, güey, así veo flachazos, güey, así. Y yo estaba desconectado del planeta Tierra, güey. Casi pierdo a mi manager, casi pierdo a mi familia, güey. La verdad que yo estaba, y estaba bien loco, porque te doy el contexto donde no consumo nada, güey. Alcohol, drogas, nada, 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 Si no hay que buscarlo eso como una causa, Como si dijera, Exactamente, no, 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 yo, o sea, era, estaba, no sé si es desbalance químico, cadenas familiares que no he roto, lo que sea, güey, ¿no? Pero, pero ahora logro otra vez empezar a, a, a nivelar el barco, ¿no? En ese, en ese proceso, güey, perdí amistades, güey, perdí amistades, eh, que, porque de pronto, como dice, ¿no? Nadie sabe lo que pesa el costal más que el que lo trae cargando. Y, obviamente, mucha gente. O sea, no te sentías entendido, ¿no? o sea, mucha gente en su momento era, no, moreno, no, no te voy a contestar, moreno, anda en su rollo, pero a tono es que no te quisiera contestar, güey, es que estaba yo hundido en este mar de nubes grises, güey. Y, y, sí, definitivamente las personas que, 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 que logran aferrarse o que, a, a creer en ti, pues, sí, sí son de gran valor, güey. ¿Y cómo se despejan las nubes esas? Híjole, yo creo que... Capaz no hay una receta, pero por lo menos tu camino, No, yo, por ejemplo, por ejemplo, sí, 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 sí llegué a terapia psicológica, o sea, sí, 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 sí venía, sí vengo yo de, de una, de una doctrina familiar, donde, ¿qué? el psicólogo, es pa' huevones, güey, ¿de qué? Y entendí que no, o sea, entendí que, que me, me, me permití explorar, eh, eh, el, el hecho de ir, de ir a una terapia, ¿no? Claro. Y, 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 y conversar, y platicar, y desahogarme, y todo, ¿no? Yo de, de pronto ahora, en, en, lo recuerdo de Facebook, cosas que escribía hace 10, 12 años, güey, estaba deprimido, y no me daba cuenta, yo no sabía que, o sea, por más ingenuo que suenen, por las cosas que se ibas poniendo ahí, exactamente, de que, o sea, de repente, sí, sí, nada, todos los días, tengo muchas ganas de llorar, y no sé por qué, porque estás deprimido, güey, porque traes ahí unos nudos que no puedes desahogar, güey, y ahora, eh, para mí este par de años, te digo, par de pares de años, han sido un aprendizaje bien, bien, bien difícil, poder salir, y poder sacar la cabeza de nuevo, y poder, obviamente, encontrar el, el balance emocional, y, valorarte otra vez, exactamente, güey, y, y como, como te decía al principio de la plática, no me gusta dejar las cosas a medias, güey, y tengo muchas metas que no, que no, que no he cumplido, o a las que no he llegado, que las, que las voy a lograr, güey, y que de pronto, que de pronto me daba miedo, de que, y, real, yo, o sea, la sirena que ha sido mi confidente, y mi, mi número uno, ¿cómo se llama? Lila. Lila. Para que la gente sepa, es una persona real. Sí, Lila, Lila, la sirena. Estás esperando, acá te internamos, ¿no? No, el unicornio, si lo que sea. Todo existe, todo existe, Lila, ahí está. me dice, me dice una, una amiga, parece en el libro de Narnia, ¿no? El león, la sirena y el moreno. Sí, por eso vamos a poner Lila, ahí está, Lila. Sí, exactamente, la sirena, de pronto, así, como en momentos quebrados, yo con, con, con la sirena me decía, me da miedo que mi cabeza no me lleve, no me lleve, no me dé la fuerza para cumplir todas las cosas que quiero hacer, ¿no? Y, pero sí, definitivamente es un, es un trabajo del día a día, ¿no? De, desde el, desde el ejercitarme físicamente, desde comer bien, desde involucrarme en entornos que me nutran creativamente. Y esta nueva o renovada faceta de música, va con esto, es lo que va, es lo que te estamos escuchando, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, ahora me fui a grabar el, el, el disco a Corpus Christi, a la tierra de la reina del Tex-Mex, sí, tengo un colega ahí, el Dusty, un gran productor de, de, de esta cumbia alternativa que hago yo, como cumbia electrónica, nueva cumbia que le llaman, pero estando ahí en, en Corpus, él tiene ahí como su mano derecha, es un músico que él ha trabajado toda su vida en Freddy Records, Freddy Records es como la compañía, eh, tejana por excelencia, ok, haz de cuenta, todos los años, año con año, hasta el año pasado, que se lo ganó el plan, está bien loco como se conectan las cosas, año con año, ganaban ellos, Freddy Records siempre se lleva a esa categoría, no había como ganarle a Freddy Records, porque todo lo que, Tejano que salía, eh, era de ellos, era de ellos, y ellos tienen ahí como, pues obviamente ahí como el, el emporio, ¿no? Tienen el changarro controlado, exactamente, sí, totalmente, entonces, ahora el Dusty tiene ahí como un músico, mano derecha, eh, que toda su vida trabajó ahí como músico de sesión ingeniero, entonces también así, un monstruito, ¿no? O sea, de bajo secto, acordeón, bajo batería, todo, pero con esa vibra, Corpus Christi, ¿no? Claro. En el, en el inter de estar grabando el disco, el Dusty dice, güey, vamos a darle full Tex-Mex, güey, o sea, si bien sigue siendo cumbia, sigue siendo lo que, pero vamos para este lado, sigues rapeando tú arriba del ritmo, pero vámonos por ahí, güey, vamos a experimentar, que suene a, a, a Tex-Mex, a Tex-Mex, que suene a Corpus Christi, la verdad que de las cosas es que siempre Monterrey ha tenido una conexión con Corpus, sin saber, o sea, sin saber, o sea, no sé, yo de morro, cuando Selena, era de que Corpus, quién sabe dónde chingados que de Corpus, ¿no? Pero vas a ver el destino y llego yo ahí a grabar a Corpus, entonces el disco está, está bien, bien inclinado como ese sonido de Corpus Christi, y si me permito en, en la letra, si bien siguen siendo como, como te digo, como este, 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 este estilo de composición muy a lo de Morenito de Fuego, si me permito ser un poquito más transparente, con, con, con destellitos de lo que, uno va viviendo, pero sin, sin perder el empaque quizá, ¿sabes? Pero sí siendo un poquito más, sí permitiéndome, porque yo también, ahorita que lo que decía, desde, bueno, tu personaje hasta dónde, sí era de que, bueno, es que chinga, como Morenito de Fuego, va, de pronto, a ser deprimidito de fuego, o el, ¿cómo voy a hablar de, 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 de estas, de la cura, de la cura, y la gente dice, eh, no quiero que hables de esos temas, pero finalmente hace, es que, wey, no hay manera de entender finalmente la música de un artista, si no lo conoces a fondo, ¿no? Totalmente. Porque todo se permea, supongo, en las letras, sea para arriba o para abajo, pero, pero ahí estás, ¿no? Totalmente, totalmente, y de pronto, de pronto, es bien loco, porque este tipo de charlas, me permiten, ser un poquito más comunicativo, ¿no? Y, y me permito también, o sea, no sé, de pronto, de pronto, tu perfil periodístico, de entrevistador, que digo, también sé que, que tienes como, como, como un, un lado más calle, más de camarada, más esto, pero sé que, eh, no todo mundo pudiera entender, chingada, así, en un, en un, en un espacio espectáculos de televisión, nunca lo puedo, no puedo hablar de este perro, claro, eh, vaya, y se lo van a pasar increíble, chido, ya, entonces, este tipo de charlas, a mí, la verdad, las disfruto mucho, porque me puedo permitir, un poquito, contar, de dónde viene, Morenito de Fuego, ¿no? Que, cuáles son las, las piezas que, que crean. Que te hacen al artista de ahora, ¿no? Exactamente. O sea, son los inicios, pero también las recaídas. Exactamente. Acá no, siempre, Sí, exactamente, porque, porque de pronto, eh, la, el, el mismo medio, quiere, quiere que, que, que no bajes. Exactamente. Exactamente. Entonces, eh, ahorita, te digo, estoy muy, muy entusiasmado, por, por las cosas que, que, que están sucediendo, y si bien, a lo mejor, todavía, digo, no sé, ya sabes, siempre, como el síndrome del autosabotaje, en el de que chingan, todavía no me siento al 100, pero también estoy aprendiendo como a valorar el proceso. Es que no sentirse al 100 es como cuando uno dice, voy a justificar mi derrota, por si no me va bien, es que no estaba todavía, estoy saliendo, Exactamente. No funcionó. Sí, sí, yo la verdad, he estado, he estado como en ese proceso de, de, de valorarme, eh, de valorar el proceso, valga la redundancia, ¿no? Valorar el, el camino, ¿no? De que, ok, tengo esto, he hecho esto, voy hasta aquí, simplemente, o sea, por ejemplo, ahora, de, en, en pandemia, te digo, todos, todos los red flags que le llaman, ¿no? Como, como todos los focos rojos prendidos, o sea, ahora de, de, de enero acá, me bajé 30 kilos, o sea, me puse, o sea, por, por más que, que, que sea como algo estético, la figura, no, no, es algo acá, o sea, estaba comiéndome yo mis, mis sentimientos, o me los comí en la pandemia, ¿no? Y, y, y siempre como procesos como esos, como de, el típico proceso de la dieta, chinga, es que si todavía quiero que, todavía, no, no, a ver, ve todo lo que, o sea, ya no estás donde empezaste, güey, o sea, ve todo lo, o sea, todo lo que has, lo que has sido como, como logrando, y eso lo, lo llevo como de la mano de, de, de ahora con terminar el disco, eh, ahora, en diciembre firmé un contrato con Universal Publishing, como compositor, también me he estado permitiendo explorar esa, esa faceta de, como, aportando para, para otros proyectos, para otras canciones, para que sí serie, para películas, para esto, para lo otro. ¿Y eso cómo se hace? O sea, te sientas, ¿qué te dicen? ¿Cómo es el proceso de ese, güey? Fíjate que, eh, es, es bien, es bien chistoso como, como, como llega el interés de, de, de Universal Publishing, eh, hacia mi proyecto, porque de pronto yo ya tenía canciones en películas, no sé, eh, Rebelión de los Godines, una se llama, o de Guadalupe Reyes, o en la serie de Cuervos, o es, eh, ahí está, está la marca, esta Zumba, del ejercicio, pero, pues yo, ah, pues es como los aerobics de las señoras, no, Zumba es una marca internacional, de baile, sí, sí, machín, pero está, tiene, tiene sedes en todo el mundo, ¿no? De pronto, eh, creo que, creo que lo, lo, lo representativo de, de la música, de mi música, era lo, como, como se lograba muy fácilmente, eh, sincronizar, que se llama, son, o sea, cuando sincronizas una canción, a una serie, a una película, ¿no? Eh, la verdad que toda, no he tenido yo la experiencia, de, de hacer música específicamente, para una película, digo, estoy ahorita en ese proceso, pero muchas de mis canciones, están en películas, porque no sé, una serie de fiesta, eh, ah, mira esta canción del Moreno, que es de fiesta, trae, sí, pero las tomaban de tus canciones, exactamente, pero ahora, ¿cómo es el proceso que te dicen? Mira, para esta película, tú tienes que empezar a escribir, y sentarte pensando en la película, pero no existe la película, o sea, hay guiones, hay como ideas, por ejemplo, ahorita lo que me estoy tocando, es para videojuegos, de que, oye, hay un videojuego, es más o menos esto, oye, tripea, ¿qué necesitamos? Te dan como bullets, ¿no? Claro. Como keywords, esto, esto es, ok, perfecto, ah, pues bueno, de eso ya, ya, ya es como varias ideas, o varias paquetas, y las, o sea, otro mundo nada que ver, totalmente, sí, y está bien interesante, y la verdad que también lo disfruto mucho, y que me ha estado permitido, ahora, por ejemplo, el, el sencillo que sacó, en abril, el plan, lo compuse yo, o sea, también ya, ya yo como, te digo, esa como confianza, de los, de los amigos, colegas, de que, oye, bueno, no componte esta rolita, fíjate, porque tenía que hacer una, una rolita, el, como por el día del niño, ¿no? pero pues no quería hacer él una cosa ñoña, o sosa, como, de, de botarga, ¿no? Entonces, de que, oye, bueno, tú que ahorita estás ahí, como, tienes tu morrito, año y medio, lo que sea, y ya le escribí, la verdad, le gustó mucho a su disquera, y todo, entonces, me he estado como permitiendo, eh, también explorar otras ramificaciones mías, como artista, más allá de solamente, hacer mis canciones, y subirme al escenario. Y después, ¿cómo sigue? ¿Cómo quiere seguir? ¿Cuál es el proyecto? El disco, el disco quiero, es justo porque me preguntan, Monique, ¿otros shows? Todavía no sé. ¿Cerrar el disco? Sí, quiero terminar el disco, yo, el disco lo estoy terminando en estas siguientes semanas, no toco todavía el disco nuevo en el Café Iguana, y veo como planear, planear la salida del disco, con quién sale, por dónde sale, videos, desde el diseño gráfico, todo, me gusta como todo eso. Todo lo que aprendiste en estos años, ahora ahí, bien metido, ¿no? Exactamente, sí, creo que, creo que, creo que viene, viene una temporada nueva del, del Moreno, y me tiene muy entusiasmado, como, que, que se conecte, conmigo, teniendo serotonina. A huevo, hermano, felicidades, hombre, muchísimas gracias, güey, gusto, linda charla, y nos vemos pronto entonces, y después este proyecto, que es como, no renacer, pero reconstruirse, y seguir adelante, güey, muchísimas gracias por el micrófono, por las cámaras y el espacio. Nos vemos. ¡Fuera! ¡Fuera!